Para todas esas voces de la montaña que se desestresa Cuando tiene su chuan por ahí maleantico y no aguanta esa cosa en la calle Esto es para ustedes Mary, eso es para tu mamá para que tú lo cantas Mary, tu mamá no me aguanta Porque siempre en tu casa yo te doy tu tanda Tu mamá no me aguanta, se cabrea porque yo fui el que te rompió la nalga Tu mamá no me aguanta, porque yo soy el man que a ti te apaga Tu mamá no me aguanta, porque yo fui el primero que te rompió la nalga Allá en Bicera donde tú nacías, donde que yo te hacía Cosas mucho con lengüita, con otra te paba, tú te meneabas Ese te gustaba y solamente tu papá me miraba Mami mira como yo trabajo aquí por ti, todos los días me mato, siempre yo por ti Pero tú lo que tu mamá no gusta de mí, que yo soy callejero y yo te canto así Tu mamá no me aguanta, porque yo fui el primero que te rompió la nalga Tu mamá no me aguanta, y yo soy el que siempre a ti te da tu tanda Muévelo así, yo sé que te gusta este pipí cuando te entra en tu mochi Muévelo así, tú sabes que esto mami yo te doy a ti Te gusta cuando te lambre a tu clere aunque tú tienes quidri Vamos a hacer cosas en el banana al mili Tú sabes que con los frenes me mantengo chilling En la calle aquí nosotros estamos pretty Ey, Alessandro, esto pa' que tú lo suenas en toda la gente por ahí Nosotros estamos aquí rapeando algo diferente, minor Ey, esa bossy le gusta que lo ponga así Ella viene de Bicera, se escapa para acá Agarra su bote, agarra su lancha Si no tiene su lancha se monta en balsa Pero le gusta que siempre le de su tanda Tu mamá no gusta de mí Porque yo fui el que te rompió tu nalga A ti vos sí, aunque tú comes nai conmigo con tití Pero tranquilo, no vamos a pecar y eso es así Tu mamá se cabrea con...